Este es un 2012 BMW 760. Este sedán tiene una transmisión automática y un motor V12 de 6.0 litros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, una cámara de vista trasera, un volante con calificción y control de audio, un sistema de vertencia de ángulo muerto, radio del satélite sin comerciales, suspensión con Active Roll Stabilization, un turbo cargador, faros autoadaptables, luces de freno de intensidad variable, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de aluminio y faros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, un espejo retrovisor electrocromático, un sistema de sonido de primera calidad, un interior de cuero napa, bolsas de aire laterales de cortina traseras, salidas de aire traseras, tecnología de asistencia para los frenos, un sistema de apertura de puerta trasera eléctrica. Y este vehículo tiene menos de 19,000 millas. Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!